Siguiendo con la gama de videos para PC de bajos recursos, aquí les traigo un emulador que les va a funcionar para eso Sacado de donde? De nuestros amigos los brasileños que son unos duros, loco, tu no entiendes el video, yo tampoco Pero yo te lo traigo aquí en español para que tu lo aprendas perfectamente paso a paso y sin ningún tipo de problema Instalar, configuraciones, lo que tu quieras acerca de Free Fire para PC y de los emuladores en general Así que que estas esperando para suscribirte porque con estos tutoriales te voy a enseñar cada vez más a que te nutras de toda la información Que tengo y que hay sobre los emuladores y sobre Free Fire o cualquier otro tipo de juego que sea para emulador En este caso Free Fire brother, así que estas esperando suscríbete Y bueno nada para que no se haga más largo comencemos el video brother Abajo en la descripción del video les voy a dejar todos los links, vamos a necesitar 3 o 4 cosas Lo primero es el emulador que es el Lenovo One Fusion App Engine 1.0 Otra cosa que es el Free Fire por 86 que no puede faltar Y el app de Facebook para que puedan loggearse Para instalar este emulador es demasiado sencillo gente Basta con darle doble clic, le damos permiso, esperamos que se cargue Como ven este emulador está en idioma brasileño, en idioma portugués Ya que bueno los brasileños son los que se dedican a este tipo de cosas Y cada vez van saliendo mejores emuladores, eso es bueno para tener competencia Aquí me salen dos, vamos a cerrar uno, vamos a ver, no, no, no está otro Aquí le damos instalar, instalar rápidamente Es algo parecido al MemoPlay pero super recontra, hiper mega ultra optimizado O sea no es el MemoPlay como tal Agarraron como que la base, como que el diseño del MemoPlay pero no es así Aquí vamos a esperar obviamente que se instale Esto va a depender de la velocidad de nuestra PC Si tenemos SSD o si tenemos un HDD que es un disco duro normal No pasa nada loco Este emulador te va a correr, es una PC de tu prima loco, de tu hermana Bueno vamos a darle lanzar ahora y vamos a esperar que abra obviamente el engine Y aquí como les dije lo que es la interfaz es muy parecida a MemoPlay Pero no es MemoPlay, es Lenovo One Fusion App Engine Así que bueno, lo van a instalar, lo van a instalar de esta manera Vamos a quitar esto aquí, vamos a darle acá No cerremos esto porque se nos va a abrir otra ventanita de esta aquí Y esto después le vamos a dar a más FPS Bueno, aquí vamos a tener que instalar el Free Fire ¿Cómo lo vamos a instalar? Aquí tengo la APK del Free, esto va a estar en la descripción del video Te voy a dejar un video para que tú lo vayas a ver de cómo instalar el Free Fire por 86 Pero es demasiado fácil Tú te vas aquí donde dice APK y la vas a buscar simplemente Escritorio, Free Fire, última actualización que ya le subí un video de esto Y vamos a esperar que se instale Esto es demasiado, demasiado sencillo loco Aquí como ven ya está instalado Vamos a esperar, vamos a esperar que dice que está instalando Y listo, ya tenemos el Free Fire instalado correctamente Pero lo primero que vamos a hacer, bueno, es configurar el emulador Vamos a cerrar esto y vamos a ir para lo que son las configuraciones Vamos a ir aquí, miren en motor Aquí vamos a poder seleccionar como siempre DirectX y OpenGL Para este tipo de emulador funciona mejor con DirectX Pero tú puedes probar los dos OpenGL Es para una PC un poco más actual Y el DirectX, bueno, es para cualquier tipo de PC Así que tú prueba y ya está El modo root siempre encendido para que podamos instalar Lo que es el Screenshift para estirar la pantalla ¿Y cómo estirar la pantalla? Bueno, en el video anterior que te subí Te lo enseño perfectamente paso a paso sin ningún error Así que mírate ese video, por aquí te lo voy a dejar Para que te lo vayas a ver y sepas cómo estirar la pantalla Para obtener mejores FPS, más FPS, más estables Entonces aquí vamos a seleccionar otra cosa Aquí podemos seleccionar lo que es cuatro opciones Bajo, que es uno de núcleos y un giga de RAM Medio, dos giga de RAM, dos mil 48 MB que son dos gigas Y alto, cuatro núcleos y cuatro de RAM Y bueno, superior ya esto es demasiado, ¿no? Lo que estamos buscando es esta configuración Lo que es personalizado Aquí le vamos a poner mínimo dos o uno Tú puedes ir variando, loco Y le vas a poner 1024 De esta manera lo vas a dejar Le vas a dar OK y lo vas a reiniciar Luego en opción mostrar No vamos a ir a la resolución En donde tú te vas a ir aquí Y le vas a poner esta que está aquí 1280 x 720 Porque estoy suponiendo Que lo vas a correr en una PC de muy bajos recursos Si quieres menos resolución No te recomiendo que le pongas aquí Recomiendo que le pongas una resolución estirada Vuelvo y te repito Por aquí te voy a estar dejando el video En las sugerencias Por aquí en la parte de arriba derecha de la pantalla Vas a tener como un iconito Ahí dale Y están las sugerencias De todas maneras también en la descripción Van a estar todos estos videos Que vas a necesitar Y que yo sé que te van a funcionar Aquí en los FPS podemos seleccionar 60, 30 Si tienes una PC demasiado, demasiado bajo recursos Pero quieres jugar free Ponle 30 FPS Lo demás no lo toques Porque no vas a hacer nada más Lo último que vamos a hacer Es irnos a características de celular Y vamos a seleccionar Bueno aquí por defecto Trae el Lenovo Pero aquí le vamos a dar personalizado Y vamos a añadir el Asus ROG Phone Que es Aquí le ponemos Asus-Z01QD De esta manera Es el perfil del Asus ROG 2 O puedes ponerle Asus ROG 2 Y listo Ahí te lo va a leer La cosa es que tú pongas este código Que está aquí bien Asus-Z01QD Que es el perfil que utilizamos En los emuladores como Bluestack MSI Y otro tipo de emuladores También Moodplay Luego le das a guardar Y ya va a estar lista tu configuración Sin ningún tipo de problema Si quieres optimizar los FPS Es más Porque bueno Te va un poco laggeado Aunque no creo Porque es un emulador demasiado De bajos recursos Le vas a dar aquí Más FPS Y aquí automáticamente Se va a abrir Un CMD Donde te va a limpiar Te va a optimizar Todo este tipo de cosas Y tú Simplemente lo cierras Esto lo puedes hacer Cada vez que abres el emulador O simplemente una vez Ok Ya cuando tengamos Todo esto listo Vamos a ir al Free Fire Y nos vamos a dar cuenta Que no vamos a poder Loguear Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a irnos a Google Vamos a poner Descargar Facebook APK Y aquí en esta opción La que dice APKPure.com No esta Ni esta No esta Que está aquí Que es la más confiable Nos vamos a descargar La aplicación de Facebook Vamos a darle Descargar APK Y aquí se va a empezar A descargar Esto va a depender De tu internet Obviamente La velocidad Vamos a esperar Que se descargue Y bueno Y aquí se van a dar cuenta Que si no instalan La aplicación de Facebook Van a darle Entrar a Facebook Y no los va a dejar Simplemente les va a tirar Un error Pero aquí se van a meter En Facebook Van a colocar En el navegador Y aquí les va a salir Facebook Aquí si se van a poder Loguear Se van a loguear Y ya cuando ustedes Se logueen Simplemente vuelven al Free Y le van a dar A entrar con Facebook Ya de esta manera Lo van a poder Iniciar Sin ningún problema En el caso De que les surja Algún problema Con la aplicación De Facebook Porque puede pasar Puede pasar De que ustedes Instalan Facebook Y simplemente No lo pueden abrir Porque estas versiones Son bastante antiguas De estos emuladores Y son súper optimizadas Y por eso Bueno Tenemos ese tipo De problemas Pero no te preocupes Que de esta manera Lo vamos a solucionar Y de ahí Vas a entrar En el Free Fire Y vas a configurar Esto de manera rápida No De la manera Que tú ya sabes Si es que ya sabes Y si no sabes Bueno Deja tu likecito En este video Y dime en la caja de comentario Que quieren que les traiga Un video de configurando A profundidad Este emulador Porque no quiero Que este video Sea tan largo La idea es traerle Buena información Sin nada de relleno Y bueno Que no dure tanto tampoco Porque quien quiere ver Un video de 10-20 minutos Nadie Entonces muchísimas gracias Gente Hasta aquí el video de hoy Espero que lo hayan disfrutado Si fue así No olviden dejar su like Y suscribirse a este canal Ahora mismo Para que no se pierdan Este tipo de videos También activa la campanita Para que YouTube Te avise siempre De los videos que suba Y no te los pierdas Muchísimas gracias nuevamente Soy Eclat97 Hasta la próxima